¡Hola! 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 ¡Cara de te 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 te! ¡Aaah! ¡Ah no mames! ¡Miro nada más! ¡Aaah! ¡Miro nada más! ¡Eso es lo que tenemos acá! ¡Recarga! ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ser más gogués? ¿Por ser más gogués? ¡No mames! Ok. Me dan una patineta bien perra, me dan un huevito Y me dan el emote Del baby Armas de tiburonchín Que están culerísimas Pero ahí están Tenemos el evento de Sirenoman y Chico Tercebe A juego, ese yo lo voy a jugar Y yo lo voy a ganar A juego Ok, aquí dice que si tenemos Una recarga de 600 diamantes No lo ganarás, ok Por el emote de baby char El juego son 250 Ok, solamente tengo 83 diamantes Madre mía Willy, madre mía Willy Tenemos diamantes Tenemos diamantes Vamos por mi emote Ok, con un diamante me dan la pinche patineta Que está bien perra La reclamamos, claro que sí Putito, claro que sí Es una caja de huevo Es una caja de huevo Es una caja de huevo Ok, es una caja de huevo Bueno, gracias Garena Gracias Esto sí me gustó Buenos premios Y tenemos El emote Del baby K BABY K BABY K Like si quieres el emote Hola gente Sean bienvenidos a un nuevo video De Free Fire El día de hoy amigos Vamos a jugar una partidita Porque me acabo de sacar Los nuevos emotes La nueva caja de huevo Yo no sé por qué se llama Caja de huevo amigos Yo creo que tiene huevitos adentro Pero es que porque ya viene Pascua Carnal Ya viene Pascua Así que hoy voy a intentar Ganar una partida Con el nuevo emote De baby char Porque yo no sé por qué Se lo pusieron a Uy, 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 uy Uy papito Uy papito lindo Hazte para acá Hijo de su mamá Allá arriba tenemos a uno Debemos andar con mucho cuidado amigos No vaya a ser la de malas Y estos sean unos cracks de cracks Por cierto estamos con unos amiguitos bien pros Y con la más bonita del mundo amigos A ver Mi amigo se lo está reventando a puños Lo va a reventar a puños wey Lo va a reventar a puños No, lo reventó No, 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 no Lo reventó a puños compadre Ok Lo acaban de tirar a puños Ok Pero yo creo que Acabo de ver un enemigo por acá cerca Ya te vi Ya te vi Vente para acá Vente para acá Cabeza de calvo Vente para acá Te voy a reventar las nalgas Por portarse mal amigo Por portarse mal Uy es el día del plátano Chichito Ok Uy viene su amigo No amigo ¿Qué haces? No me robes a mi compadre Órale putito Por menso Por menso Por portarse mal cabrón Por portarse mal Ok Le reventamos la cabezota A este cabezo de bolillo Y las nalgas a este compañero Ok amigos Hay gente por aquí eh Hay gente muy cerca Hay que andar con mucho cuidado Porque yo creo que hay gente por acá cerca A ver No lo sé Uy Murieron todos ¿En qué momento murieron todos? No más Se merecen el de bichar No sé ¿En qué momento murieron todos amigos? Ok amigos Estoy totalmente solo Solín solito Le voy a subir un poquito el volumen Porque tengo miedo A ver Creo que por acá dijeron que había uno Pero A ver voy a agarrar mi token A ver que tenía Chaleco nivel 40 Uy Una grosa Amigos Yo voy a ganar con esto eh Ya gano con esto No hombre Me acaban de dar la vida entera Bueno Tengo escopeta Tengo grosa La escopeta casi no me gusta Yo prefiero una mp40 Porque con esta soy muy manco O sea Soy como Soy como 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 bones Bien pinche manco en el juego Bueno no importa Yo me voy a ir para este lado Me llamo que por acá queda uno Eh Por acá queda uno Yo creo que fue el que los eliminó A todos con puños A todos los mató con puños Que mancos amigos Ok Voy a dar un saltito por este lado Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi al cara de bolillo Ya lo vi Por aquí está A ver amigo Hazte para acá Hazte para acá piruja Ay Otro ahí arriba No 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 Corre 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 Amigos Tengo miedo Hazte para acá Hazte para acá Le reviento el culo No no es que viene otro wey A ver A ver Buenísima Ok Lo matamos Lo rematamos El culito rancio Pa' tu casa culero Órale 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 Ok amigos Quedan otros dos ahí arriba Eh Yo creo que hay que andar Con mucho cuidado Yo digo que mejor Me vengo para acá A ver si veo a alguien No veo ni madres Veo puro camote Tengo miedo Le voy a bailar el baby char Porque Por mi Ya te vi Ya te vi Rata 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 Muerte Muerte Pero O hijo de su mamá Que gay eres amigo Que gay eres Te enseñaron en tu casa Ser Aquí está wey Tiene MP40 Bríncale Bríncale No Que haces amigo Que haces Tomala pa' tu casa Putito Porque haces eso Eso no se hace Me querías presumir Que eras el putísimo amo Eh Eh No pudiste con el baby char Del tío H Ok Uy Mira este huevito amigos Se ve muy crack El huevito eh No me gusta tanto Parece como un regalo De mi abuelita O sea de mi abuelita Carmen Pero es que No lo sé Rick No me gusta tanto este huevito Está un Es un pinche huevón Pero no me gusta Mira Parece que lo estoy cagando Voy por eso Parece que acabo de poner el huevo Ok A ver Vamos a buscar un poquito más de gente amigos Mira que huevito Que huevote O sea que huevón Me llaman el huevón Ok Voy a buscar un poquito más de gente A ver si puedo encontrar la cara Escucho un carro No voy a hacerle malas Y me atropelle el cara de sapo A ver Yo lo voy a seguir buscando Por este lado Yo no lo veo eh Según está por acá Pero yo no veo más que puro camote Bueno ya lo vi Ya lo vi Está por allá abajo Vente para acá Piroca Hijo de su mamá No se quiere venir amigos Me va a dejar aquí solo No hay problema Yo aquí me quedo carnal Yo aquí me quedo eh Ocupo respirar Ocupo respirar A ver No tengo aire Pero no hay problema Yo así te reviento el culito rancio Pero hazte para acá piruja Ay ya lo vi Míralo 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 hijo de su mamá Viene en carro volando Creo que este no sabía Que ahí había pared A ver le remato la mera mema Le remato el cuerpo En la cabezota por piruja Órale para el pinche suelo Hágase para acá piruja Hágase para acá Voy a ir por él amigos Voy a ir por él Me vale madres la vida Yo ya no quiero vivir Yo ya 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 no quiero esta vida de heroico Por cierto Tengo el traje de heroico Y se ve bien en fin No 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 viene otro carro De su mamá Cómo son de niñas Cómo les gustan los carros A los cabrones Parece que no les crearon Las patas a los hijos De su mamá Hágase para acá Hágase para acá piruja No 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 Ya valiste madres Ya valiste madres Cara de mi cola Ya valiste madres Órale 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 Tómala papá Tómala Tómala Ok amigos Hay que hacerle el baby char Ay no mames Baby char Tuturu tuturu Ay no espanten Ahí viene uno No manches Aquí viene uno Para acá conmigo amigos Hay que andar con mucho cuidado Porque luego si nos ven desde lejos Ay con su madre Me van a reventar las nalgas Ok Me voy a venir para este lado Con mucho cuidado No voy a hacerle malas Y me revienten la mera cabezota De calvito A ver Y la es que el huevito Se ve bien El huevito El huevo Se ve bien épico amigos Ok Voy a estar dando la vuelta Por acá Yo no creo que encuentre a nadie Amigos Pero voy a andar por aquí A ver No lo veo No veo a nadie Ya lo vi Al cara de calabaza Le voy a soltar un francazo Te llamabas Carmen amiguito Te llamabas Carmen Chicheño Ok A ver Vamos a ver Que tenemos por acá Que me interese Baby Chatu Tuturu Tuturu Baby Chatu Tuturu Tuturu Baby Chatu Tuturu Tuturu Baby Ok A ver Uy Una steel nivel 3 Perfecto Y una culata nivel 3 También A huevo Ok Agarramos esto Ya nada Aquí me interesa Así que vámonos para Yo diría que Como para vidmas Aquí estaría bastante bien A lo mejor me puedo encontrar Alguna que otra personita Por ahí amigos A ver La camioneta está bien madreada A ver Tú que tenías compadre No hombre Tú tenías puro camote Bueno Eso no me interesa tanto Así que Yo digo que vámonos ya de aquí Luego te imaginas Vienen los otros demás En carros Creo que había otras dos personas En carro amigos No estoy totalmente seguro Pero creo que sí A ver Yo sigo brincando Yo soy un conejín Que nada más va a estar Brincando toda la partida Pew 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 Oh por cierto Es pascua Y tengo la mochila De conejo rojo No manches Que combinación Soy el puto amo Ok Vámonos para acá amigos Vamos a ver si podemos Encontrar personas Que me quieran regalar Sus nalgas O sea Que me las presten Nada más para reventárselas Para darles unos sartenazos Por portarse mal A los cara de cola A ver Acá en casa de L No hay ni madre Es puro camotín A ver Vámonos para este lado Por favor Quiero encontrar gente Quédate que no sea tan crack Porque luego Como estoy en solo Versus escuadra Me van a reventar El culito bien rápido Y no quiero llorar Amigos No quiero llorar El día de hoy No quiero llorar 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 No mames ¿Qué haces aquí? Ok amigos Mira Ese drop me está pidiendo Me está clamando Me está diciendo Tío H Ven violame Bésame culero Ok Yo voy por ti Ya voy por ti Ya voy por ti Ya voy por ti Ya voy Vato ¿Por qué nadie me dijo Que había una mina ahí Caras de cola? No hombre Se pasan Se pasan Me acaban de reventar El chaleco por menso Por menzote Por cabeza de canica A ver Uy Acá abajo hay gente Acá abajito hay gente Que creo que me acaba de ver Compadre Creo que ya me fichó Creo que ya me dijo El tío H es mío A ti te voy a reventar El culito Papá A ver No importa No importa A ver Vamos a ver si les puedo reventar Las nalgas Ya los vi cara Ya los vi Ya los vi cara de canica Ya los vi Nada más que me los encuentre Un hit shot Les voy a dar a los culeros Nada más que se haga Para acá el cara de papá Hazte para acá Cara de papá Hazte para acá A ver What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo es eso? No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el bronce? No mames ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo me dio la cabeza? Si estaba agachado No mames No mames No mames